Emmanuel Macron, al amenazar al mundo con una guerra total, prometiendo tropas de la OTAN en Ucrania, solamente comienza a construir su propio ataúd político. Ha amenazado a Rusia de que encontrará su caída en las llanuras de Ucrania, sin saber que Kiev puede ser el campo santo del trasnocho imperial francés. París, desesperado, comienza a ver cómo su velicosidad antirrusa se revierte. Macron, entre la espada y la pared, observa cómo el poder se le va como agua entre los dedos. Paradójicamente, Volodymyr Zelensky es el sepulterero político del prepotente jefe del Palacio del Eliseo. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande En medio estadounidense político, ha pronosticado que Emmanuel Macron posiblemente sufrirá una derrota contundente en las venideras elecciones al Parlamento Europeo. Paradójicamente, por lo que considera su bandera europeísta, el apoyo a Ucrania y la guerra contra Rusia. A los ojos de los electores franceses, los temas europeos y Ucrania siguen apareciendo como cuestiones lejanas, apostilló el medio de las élites estadounidenses. En especial, por la renuencia de la ciudadanía francesa en continuar una mayor interferencia de París en la crisis de Europa del Este. Citando una encuesta de la empresa de sondeos Odoxa, realizada entre los días 15 y 16 de mayo, solo el 10% de los consultados cree que el conflicto de Ucrania es importancia para la seguridad y estabilidad de la nación francesa. Según Politico, es una tendencia que ha crecido al ritmo de la belicosidad de Emmanuel Macron contra Rusia. De paso, un 35% de los encuestados consideran que los problemas de su país están quedando por debajo de las prioridades de Macron en relación a la crisis de Europa del Este. Los franceses están mucho más preocupados por la seguridad dentro de sus fronteras que por la seguridad mundial, aseguró Politico. Según el medio, en la percepción de la mayoría de los franceses, Emmanuel Macron busca eludir los importantes problemas socioeconómicos que vive la nación gala, entre ellos la pérdida de influencia de París en las regiones donde tradicionalmente lo hacía, por ejemplo, el África subsahariana. De hecho, según el medio de Les Parisiens, el resultado de las encuestas enmarca un fracaso de la política desplegada por el mandamás galo, fundamentalmente el intentar erigir a París como la referencia europea en materia de rusofobia. Además, denunciado el avance de los llamados movimientos o partidos de ultraderecha tachados de ultranacionalistas por Macron. Según Politico, la diferencia entre Valéry, Hayer, cabeza de la lista del partido de Macron, para las elecciones del Europarlamento y Jordan Bardella, líder de ultraderecha, ha alcanzado sus 12 puntos porcentuales, brecha largamente difícil de reducir antes de las elecciones. La extrema derecha, liderada por la agrupación nacional de Jordan Bardella, es la que más avanzado en comparación con el mes anterior, indicó un reporte de Euronews. Precisamente como anillo al dedo, el crecimiento del grupo derechista se ha dado en paralelo a las amenazas de Macron de apostar tropas de su país y la OTAN en Ucrania. Pero hay más. Nuestra premisa es una. Rusia no puede ganar esta guerra. Aseveró Emmanuel Macron al medio británico The Economist. Si los rusos rompen las líneas del frente, si hay una petición por parte de Ucrania, tendríamos que plantearnos legítimamente la pregunta, aseguró el líder Gallo. No descarto nada porque nos enfrentamos a alguien que no descarta nada, dijo el presidente francés en una clara alusión a Vladimir Putin. De hecho, cuestionó la postura de varios de sus socios europeos que han preferido no confrontar al líder del Kremlin, evitando o criticando la toma de posición que Macron ha desarrollado en cuanto a instalar soldados de la OTAN en Ucrania. Para muchos, la agresiva postura del jefe de Estado francés es una muestra de la dramática situación que se vive en el frente ucraniano y, por si fuera poco, la nula capacidad de respuesta del occidente colectivo ante los avances y maquinaria militar rusa. En tal parálisis del bloque occidental, Macron quiere medrar en su favor. Según reporte del medio argentino Infobae, Macron ha expuesto en su entrevista con The Economist una visión del futuro europeo apocalíptica. Los críticos de Macron lo han calificado de una mezcla de electoralismo, el habitual interés propio francés y la vanidad intelectual de un presidente que piensa en su propio legado, comentó el medio. Macron confesó a The Economist que su principal peligro a la vista es el crecimiento de los nacionalismos radicales de ultraderecha en toda Europa, en especial en casa propia con el liderazgo de Marine Le Pen, rival del estatus liberal francés y europeo para las venideras elecciones presidenciales del 2027. El último problema es que Macron puede fracasar en su política, en parte porque es impopular en su propio país, destacó Infobae. En efecto, la ciudadanía francesa, según la muestra de opinión citada por Político, expresa que su menor interés es Ucrania, es decir, Macron tiene claridad para la calle y oscuridad para su propia casa. El medio argentino da un ejemplo de la conducta interna y la externa del mandamás galo. Predica la necesidad de dejar los nacionalismos mezquinos, pero Francia lleva años bloqueando, por ejemplo, las conexiones eléctricas con España, indicó con contundencia el medio. De igual manera, el gran temor de la élite de Bruselas, es decir, la Comisión Europea y sus líderes nacionales sumisos a la política pro-ucraniana y antirrusa, observan con peligro que los nacionalismos radicales de algunos países puedan complicar la toma de decisiones a nivel comunitario. Este ascenso de la derecha francesa podría influir en la composición del futuro Parlamento en términos de escaños y de orientaciones políticas, indicó Euronews. En efecto, el primer gran golpe lo recibirán la Gran Coalición de los Socialdemócratas, el Partido Popular Europeo de Centro-Derecha y los Liberales, según consignó el medio. El fracaso electoral del partido del presidente Emmanuel Macron podría jugar un papel decisivo en la Gran Coalición, remató el medio, antecitado. De esta forma, la cruzada antirrusa a que convocó Macron a sus colegas europeos podría tener un plomo en el ala. Macron tiene una idea clara de los peligros a los que se enfrenta Europa, redondeó el reporte de Infobae. Pero la tragedia de Europa es que las palabras de la Cassandra francesa pueden caer en saco roto. Aparentemente, la apuesta de Macron de dar el todo por el todo por Ucrania parece ser un autogol. Las elecciones para el Europarlamento comenzarán el próximo 4 de junio, a las 9 del mismo mes. Este año se renovarán 720 bancas, 15 más que en la elección anterior, explicó el medio ámbito en una nota al respecto. De paso, el Parlamento Comunitario tiene sobre su mesa la aprobación de los presupuestos y el control de gastos en el viejo continente. Sin dudas, los comisos estarán influenciados por el desenvolvimiento de la guerra Rusia-Ucrania, que ha vuelto a elevar su conflictividad, añadió el medio argentino. Es decir, el apoyo a Ucrania puede verse limitado o ampliado en correspondencia directa con los resultados electorales. A todas luces, esta realidad le ha explotado en toda la cara al primer mandatario francés. Es decir, sostener su impopular régimen en sus fronteras, cada vez más detestado por su insensata política de recortes sociales, se basa en aprovechar la debacle ucraniana como un salvavidas político. La respuesta de Rusia a la pretensión de apostar tropas francesas o de la OTAN en territorio ucraniano ha helado la piel de toda Europa, ya que Vladimir Putin no ha titubeado en advertir de que materializar este escenario es abrir la compuerta de una confrontación de tipo nuclear. Entonces, ¿el presidente Macron se ha metido solo en su ratonera? En Europa, solo los más belicosos y aturdidos han respaldado semejante pretensión. Más bien, la apuesta ucraniana ha sido para el inquilino de Palacio de Eliseo un harakiri político y electoral. Agua re hua. Macron. Dicen desde Moscú. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skava, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande